Soy Alex Pastor, alcalde de Badalona. Nací en el año 79, con lo cual soy hijo de esta democracia. Una democracia que en estos 40 años ha ensanchado derechos y libertades, en educación, en sanidad, en políticas sociales para todos. Yo creo que es importante también poner en valor ese trabajo, ese consenso y ese progreso que se ha hecho desde todos los actores sociales. Evidentemente, con dos crisis que hemos sufrido en estos últimos 40 años, hemos perdido parte de esos derechos que ahora nos toca recuperar. Y sobre todo pensando en una administración del siglo XXI, que avance hacia la innovación, hacia la tecnología, hacia el progreso. Y sobre todo pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y poniendo en valor lo que significa esta sociedad y nuestras ciudades y nuestros municipios. municipios que aún les falta mucho para garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones a todos y cada uno de sus vecinos y sus vecinas. Vamos a ello.